El contexto sociopolítico de Nicaragua ha generado desde el 2018 a la fecha una desestructuración familiar el cual los niños y adolescentes son los que más resultan afectados en sus diferentes áreas, asegura la teóloga y docente Blanca Cortés. Nuestro país está viviendo desde hace tiempo estas situaciones que están afectando fuertemente a las familias, las situaciones económicas, los problemas políticos, las situaciones ambientales, la búsqueda de mejores espacios de vida hace que las familias tengan que separarse. Y quienes más viven estas situaciones son los menores, los niños escolares o los niños en edades muy pequeñitos. Yo considero que es importante que las familias puedan conversar con los niños sobre esta situación para poder dar un entendimiento entre quienes quedan en esto. Porque a veces los abuelos han tenido que asumir a niños en edades pequeñitas y no son tareas que les competen. Entonces a veces es esto lo que genera el problema, cuando no podemos comunicar lo que realmente está pasando. Cortés menciona que cuando hay familias divididas, los menores de la casa se convierten en los más vulnerables ante la violencia. Muchas veces ese espacio que no está en la casa los niños lo buscan afuera y están más vulnerables a la búsqueda de compañías que no siempre son las mejores o recurren a otros mecanismos para encontrar su afirmación. Entonces también lamentablemente dentro de la casa pueden y están viviendo violencia. Hemos sido testigos de tantos casos de niños que aún en esos hogares que se supone deben tener seguridad, apoyo, es donde sufren violencia. Entonces la situación es dramática y quisiéramos que podamos superar como país estas causas que han obligado a las familias a separarse, a tener que salir del país o a cambiar de domicilio a los padres y los hijos. Entonces creo que podemos hacer un esfuerzo juntos para ayudar a que no se sigan dando estas situaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.